Decenas de personas regresaron a su lugar de origen o a sus trabajos, después de dos semanas de descanso, por lo que hicieron largas filas para comprar sus boletos de autobús durante el fin de semana. Pues sí, bastante ocupado ya los lugares de los autobuses, pero todo normal, todo normal. En cuanto a los horarios, creo que no hemos tenido ningún problema en cuanto a la espera. Ya venimos, visitaron familiares, creo que sí vamos a volver a venir, está muy bonita la ciudad y bueno, ya acabando con algunos pendientes, yo creo que ya es hora de regresar a laborar. Los visitantes señalaron que aprovecharon las dos semanas de descanso para visitar familiares y se anticiparon para llegar a tomar su transporte para regresar a su destino, reconociendo el buen trato de los poblanos. La verdad es que, pues yo creo que ya todos vamos de regreso a donde pertenecemos o a donde vamos a laborar y por eso creo que se hizo un poquito de tráfico, pero nada que no se pueda resolver saliendo media hora, 45 minutos antes. Sí, 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 bastante, bastante, sobre todo porque bueno, son las personas al menos aquí de Puebla muy acogedoras. Tan solo de miércoles y domingo de la Semana Santa llegaron a Puebla más de 900 mil personas de acuerdo con autoridades estatales de turismo. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.